Te queríamos preguntar acerca de las paradas de taxi, si para este año va a haber cambios y si efectivamente hubo una polémica con la municipalidad que, no sé, había una versión que afirmaba que los quisieron correr de la puerta a un supermercado conocido. Sí, mirá, el tema fue el siguiente. Primero las paradas van a continuar siendo las mismas. El año pasado se agregaron dos paradas nuevas. Tuvimos un intercambio de opinión con Alberto Lamarque, que eso ya por suerte se pudo aclarar por un lado, primero, y restablecer el diálogo en un segundo paso. El encontronazo fue una charla que tuvimos fuera de agenda con él, de las tantas que habitualmente hemos tenido en estos dos años, que nos hemos encontrado fuera de agenda y charlas, y bueno, justo surgió el tema este de la parada de San José, y bueno, la negativa mía terminante de que la parada de San José no se toca, bueno, él la interpretó como muy dura de parte mía, sin derecho al, como es, al diálogo, y bueno, y él también se enojó, pero bueno, fueron una charla, digamos, efusiva de parte de los dos, pero bueno, eso lo pudimos remediar, les vuelvo a decir, el viernes nos juntamos ya con agenda previa. ¿Se llegó algún arreglo? Porque se decía que querían hacer una bicicenda, querían continuarla. Bueno, te cuento, lo que ya quedó establecido, lo que ya quedó establecido, es que la parada de San José para la asociación de propietarios de taxi, no se saca ni se corre, que en realidad el tema era correrla del lugar donde estaba. ¿Y a dónde la querían poner? La querían poner sobre Enea, a la vuelta del supermercado, nosotros dijimos que no, que había que dejarla donde estaba, era un derecho adquirido. ¿Hace cuántos años está la parada de taxis ahí? Sí, hace más de 20 años, hace más de 20 años, pero más allá del derecho adquirido por nosotros, estaba, que nosotros hicimos hincapié, estaba, que no se puede negar el servicio que nosotros prestamos hacia la gente que va ahí. Entonces, eso también, no es solamente la parada, sino el servicio que se le brinda a la gente y no podíamos nosotros desconocer que si nosotros estábamos a la vuelta, hacíamos caminar a la gente 20 metros. Así que lo que ya quedó establecido en este encuentro que tuvimos el viernes, que la parada no se saca ni se cambia. Lo que todavía no tiene definido el municipio, que lo va a seguir definiendo en la próxima semana, es si la bicicleta va a continuar o no, o si va de corta ahí donde está y va por otro lado. Ese es un tema del municipio a definir. Y tampoco está definido si cualquiera de los cambios que te estoy diciendo se va a hacer antes de la temporada o después de la temporada. Así que vamos a seguir en conversaciones porque de todo esto lo que surgió es ver la posibilidad de que en ese lugar se haga o no la bicicleta, ver a ver si podemos emprolijar esa parada porque estuvimos viendo también en las conversaciones que no hay un espacio como para que una persona con silla de ruedas, con discapacidad disminuida, pueda acceder a un vehículo particular o a un taxi ahí.